EUNON, buenos días, Sabal Ger. Señor Sánchez, comenzaré haciéndole una serie de preguntas que aún no ha respondido usted ni su Gobierno. ¿Por qué han cambiado de manera unilateral la posición respecto al Sáhara alineándose con Marruecos? ¿Por qué, señor Sánchez? ¿A cambio de qué? ¿Qué es tan importante como para traicionar el compromiso, los anhelos y la confianza del pueblo saharauí? ¿En qué ayuda su propuesta a los saharauís? No quiero que me responda a mí, quiero que se lo explique a los saharauís que hoy nos acompañan aquí, en este hemiciclo, a los que están en la calle y que ven cómo este Gobierno les ha abandonado, que les explique que no cuentan con su apoyo para solucionar el conflicto acorde al derecho internacional y al respeto a sus derechos como pueblo. El pueblo saharaui lleva demasiados años esperando una solución justa y democrática para poder empezar a construir su futuro en paz, para empezar a escribir su historia en libertad, dueño de todos sus derechos. Décadas esperando a que este Estado y la comunidad internacional aseguren su derecho a determinar cómo quieren vivir. Décadas esperando a poder acabar con la ocupación e imposición marroquí contra sus tierras y la ciudadanía. Una ocupación ilegal que su Gobierno acaba de legitimar. Usted denuncia con firmeza la invasión y ocupación ucraniana por parte de Rusia mientras legitima la marroquí sobre el Sahara. Es, además de incoherente, bastante hipócrita. Y es que es muy grave, señor Sánchez. Es grave políticamente, es grave económicamente, pero sobre todo es grave humanamente, porque el pueblo saharaui tenía esperanzas puestas en que este Estado cumpliese sus promesas y se ha visto traicionado. Para supuestamente arreglar una crisis con Marruecos, usted ha abierto de golpe una triple crisis con el Sahara Occidental, con Argelia y con todos y cada uno de los partidos de este Parlamento. Y le repito la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ha abandonado lo que es un consenso social y político mayoritario, como pocos en este Estado, que pasa por el apoyo a las resoluciones de la ONU para una solución justa, duradera y democrática basada en la libre determinación del Sahara Occidental? Porque usted, en vez de afianzar esta posición, se alinea con Estados Unidos o Israel y da carta de naturaleza a la ocupación ilegal marroquí de los territorios saharauis, contraviniendo las resoluciones de la ONU, por mucho que lo nieguen. La semana que viene tendremos la opción de debatir, de comprobar con qué apoyos y legitimidad cuenta para este giro en la posición histórica. Pero, hasta entonces, les pediría que recapaciten y rectifiquen su decisión. Y, si no lo hacen, que sean honestos y actúen con transparencia y expliquen las verdaderas razones de esta decisión. Decisión que, además, puede acarrear consecuencias económicas y energéticas. Argelia ya ha anunciado una revisión de todos los acuerdos con España. Y, estando en medio de una crisis energética como la actual, poner en jaque a uno de los principales proveedores de gas para este Estado no parece ni lo más sensato ni lo más responsable. Señor Sánchez, dice usted que estamos en medio de una crisis energética y económica por culpa de Putin y su invasión de Ucrania. Y no, esta crisis no es a raíz de la invasión de Ucrania. Obviamente, la guerra en Ucrania y las sanciones aplicadas la han agravado. Sí, es una obviedad. Pero el origen de la crisis que vivimos está en el sistema energético actual. Un sistema que está fuera de control basado en la especulación y la acumulación de beneficios. Esto es lo que debe cambiar de raíz. Lo llevamos exigiendo meses y este Gobierno aún no lo ha hecho. Ya en verano, cuando los precios comenzaron a subir de manera descontrolada, lo advertimos y exigimos medidas estructurales como desindexar el gas del sistema de fijación de precios, topar los precios o poner en marcha una auditoría exhaustiva del mercado energético para conocer el coste real de generación de cada fuente de energía y acabar con la manipulación del mismo. Nos dijeron que no se podía, que eran irreales, que no se podía intervenir el mercado, que el mercado tenía sus propias reglas y había que respetarlas. Pues hoy es el día que esas medidas se están planteando por parte de su Gobierno y los gobiernos europeos e incluso gobiernos como el francés, nada sospechoso de comunista, ya están planteando la intervención de empresas energéticas. Todo lo que no se podía hacer hace solo unos meses, hoy no solo es posible, sino que es necesario. Y es irónico ver cómo los dogmas del neoliberalismo van cayendo día a día, porque, como ya le dije en otra ocasión, el problema de encadenar una crisis tras otra es el propio sistema. Le dije que los episodios climáticos extremos, el agotamiento de materias primas, el caos energético, el desabastecimiento, las pandemias, las sequías, la calidad del aire, la destrucción de ecosistemas y especies, la acumulación de riqueza, todo esto, todo esto, el colapso climático, social y económico es consecuencia del propio sistema. Le dije que un sistema que requiere para subsistir de la destrucción de la tierra que habitamos y la negación de los derechos de las personas que lo habitan era un sistema fallido, que un sistema depredador de personas, de recursos y del planeta nos llevaría al colapso. No sé si lo recuerda, señor Sánchez, pues aquí lo tiene, caos y colapso. Quizá ahora me entienda, comparta esta reflexión y podamos empezar a hablar de la necesidad, de esa necesaria transformación. La invasión de Ucrania y sus consecuencias ha vuelto a dejar en evidencia la debilidad de un sistema mundial en el que las guerras y las tensiones bélicas generadas por intereses geoestratégicos, energéticos y económicos se sucederán y generarán consecuencias humanas y sociales cada vez más duras. Consecuencias que deberemos enfrentar, sí, afrontarlas, pero si solo atendemos a las consecuencias olvidando las causas, las crisis se sucederán una detrás de otra. Por tanto, necesitamos abordar este reto desde una visión dual, desde la transformación estructural del modelo energético, económico y social, a la par que activar medidas paliativas frente a la pérdida de bienestar social y económico a la que se enfrenta la ciudadanía. La primera será la única forma de asegurar condiciones de vida dignas a medio y largo plazo. La segunda, el escudo de protección activar mientras esa transformación se produce. Por eso valoramos las medidas paliativas que el Gobierno ha planteado, aunque se queda corto en cuanto a las estructurales. Valoramos positivamente el aumento del ingreso mínimo vital, la ampliación del bono eléctrico, las líneas de créditos ICO, las ayudas a las industrias electrointensivas y a los sectores de agricultura y ganadería, los fondos para el transporte o la reactivación de los ERTE. Y nos alegramos de que no se contemple una bajada generalizada de impuestos como pedía la derecha. Valoramos todo ello y, aunque nos hubiera gustado que fuese más ambicioso, las medidas que presentan van en la buena dirección y es justo reconocerlo. Pero hacen falta también decisiones y políticas estructurales que no han sido recogidas. Nosotras, como hemos hecho siempre, cada crítica, cada exigencia que le hemos hecho a este Gobierno, la hemos acompañado de propuestas concretas. También esta vez, mediante la batería de medidas recogidas en el plan de choque que les presentamos. Más de treinta medidas de emergencia y estructurales que esperamos puedan ser tomadas en cuenta y podamos trabajar para concretarlas. Son medidas que, entendemos, debieran ser compartidas por este Gobierno, entre las que planteamos, por ejemplo, aplicar una moratoria de pago y congelación de los alquileres y no solo limitar su aumento un 2% o aumentar los límites de renta para acceder al ingreso mínimo vital, al bono social eléctrico o al suministro mínimo vital para que más familias puedan verse beneficiadas de los mismos. Actualizar las pensiones y el SMI al IPC sin esperar a los siguientes presupuestos para compensar cuanto antes la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores y las personas pensionistas a causa de la desbocada inflación que hoy se ha disparado hasta el 9,8%. Y, frente a esto, consideramos que la protección de los trabajadores debe ser uno de los pilares sobre los que debe pivotar cualquier plan que se quiera poner en marcha. Por eso, abogamos por prohibir los despidos por causas derivadas del alza de precios y las consecuencias de la guerra, recuperando los mecanismos que ya se utilizaron en la pandemia y que se demostraron eficaces. También hemos propuesto que se establezca una obligación excepcional de revalorización de salarios correspondiente como mínimo al IPC y que se considere nula la aplicación de cualquier devaluación, congelación o revalorización inferior al IPC, evitando así una congelación y devaluación salarial mediante un pacto de rentas que no aceptaremos. Y vayamos ahora a las grandes ausentes del plan del Gobierno, las medidas estructurales. Medidas dirigidas a la intervención del mercado energético y el sistema fiscal. Hay que intervenir el mercado eléctrico, señor Sánchez. Hay que hacerlo o seguiremos pagando las consecuencias de la estafa en la que se ha convertido. Por eso, planteamos intervenir para desligar el precio del gas del sistema de fijación de precios. Esto, además de abaratar sustancialmente los precios, limitaría los beneficios que las compañías están consiguiendo gracias a este sistema. También valoramos que se pueda topar el precio del gas tal y como pedíamos para que los consumidores paguen de media lo mismo que pagaban antes de la escalada de precios. Pero esperamos que no mantengan la idea inicial de establecerlo a 180 euros, porque esto seguiría siendo un abuso inaceptable. Pero solo así no solucionaremos el problema de fondo. Se debe comenzar a trabajar ya en una reforma permanente y estructural del sistema para que cada energía se venda en función de sus costes reales de producción y no al albur de la especulación y los mercados. El acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo para poder acometer el desacople del gas es un primer paso, pero no es suficiente si únicamente es temporal y si no va acompañado del cambio permanente del sistema que se necesita. Le pedimos que presione todo lo necesario para que la Unión Europea inicie este camino y, si no, analice con la mayoría de esta Cámara que compartimos este objetivo los mecanismos que permitan hacerlo sin tener que esperar a Europa. Segundo, acabar con los beneficios de las eléctricas. No reducirlos, acabar con ellos. Su Gobierno hizo un amago de recortar de manera aceptable estos beneficios, pero tras los cambios que hicieron por las amenazas y las protestas de las empresas, aquella decisión quedó prácticamente sin efecto. Por eso es necesario recuperar y ampliar este recorte de beneficios ilícitos caídos del cielo. Porque, señor Sánchez, ver cómo las grandes empresas energéticas se enriquecen en un momento de crisis es vergonzoso y debería ser hasta punible. Tener que ver cómo Iberdrola gana más de 3.800 millones de euros mientras la gente tiembla por no poder pagar las facturas es indecente. Ver cómo su presidente, el señor Galán, gana más de 35.000 euros al día mientras miles y miles de personas viven precarizadas con 1.000 euros al mes es indecente. Ver cómo las grandes eléctricas Iberdrola, Endesa y Naturgi ganan 6.500 millones de euros en un año es indecente. Y un Estado que se dice social y de derecho no debería permitir semejante injusticia. Y es que, además de estar enriqueciéndose ilícitamente, los dirigentes de las eléctricas se permiten amenazar y chantajear al Gobierno cuando ven en peligro sus beneficios. Porque los ricos oligarcas no solo existen en Rusia, señorías. Son estos poderosos oligarcas españoles, estos sí, los que se forran a costa de la gente. No es el Gobierno. Son estos los que están haciendo caja especulando con un bien de primera necesidad. No es el Gobierno. Y es por ello necesario también intervenir los bolsillos de quienes más tienen. Si de verdad queremos que esta vez la crisis no la paguen los trabajadores y trabajadoras, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, como ocurrió en 2008, tocará meter mano a quienes pueden, pero nunca asumieron su parte de la crisis. Porque a la mayoría trabajadora ya no se le puede pedir más. Ya han hecho todo el esfuerzo posible y aún siguen recuperándose. Por eso, frente a la derecha y su bajada generalizada de impuestos, Oscar Herrera Bildu propone aplicar un impuesto especial a las empresas energéticas del 12% sobre beneficios. Un impuesto a la banca, para que devuelvan los 60.000 millones que aún nos deben del rescate bancario. Un impuesto a la riqueza y las grandes fortunas y un tipo efectivo en el impuesto de sociedades del 15% sobre beneficios. Sí, señorías, pedimos más impuestos. Más impuestos. Más impuestos a los ricos, más impuestos a las energéticas, a la banca y a las grandes empresas. Porque ahora les toca a ellos asumir el peso de esta crisis y sostener y financiar todas las medidas de protección de derechos que ellos mismos han puesto en jaque. Es posible, sí, aumentar los ingresos sin tocar el bolsillo de la clase trabajadora. Es perfectamente posible. Porque, señor Sánchez, de no hacerlo, ¿cómo piensa pagar todas estas políticas? ¿Cómo piensa sufragar todas estas medidas? Mire, venimos de una pandemia que trajo consigo consecuencias humanas, económicas y sociales brutales. Se invirtió una gran cantidad de recursos en proteger a las personas, el empleo y el tejido productivo. Y fue una buena decisión. Ahora encadenamos otra crisis con consecuencias muy graves, con un alcance que aún desconocemos. Se activan nuevas medidas para paliar el impacto y se deberán tomar aún más. Medidas que, de alguna manera, habrá que financiar. Y, frente a ello, existen dos opciones. Endeudarnos más y realizar recortes o aumentar los ingresos. ¿Cuál es su fórmula, señor Sánchez? Y, mire, le digo con sinceridad que queremos creerles cuando dicen que esta crisis no la pagará la ciudadanía y que no habrá recortes. Pero, para ello, es urgente abordar medidas fiscales de calado que aumenten los ingresos, si de verdad queremos hacer frente a esta nueva crisis sin que la ciudadanía pierda derechos y bienestar social. Más ingresos para invertir en las personas, señor Sánchez. No para armas y defensa, lo cual no apoyaremos, ya lo advertimos. Señor Sánchez, la derecha quiere arrasar con todo e imponer su doctrina económica de pobreza generalizada y desmantelamiento social. Hoy lo han vuelto a demostrar. Eliminar impuestos, hundir el sistema público, realizar recortes y, finalmente, privatizar servicios públicos. Esta es su única receta. No tienen ni una sola propuesta más. Y no dudamos que utilizarán todos los medios a su alcance para conseguirlo, más en medio de una crisis. Utilizarán el malestar, utilizarán el miedo, la incertidumbre, la calle, los miedos, las instituciones, los jueces, la intoxicación, la mentira y hasta la guerra. Lo usarán todo, porque solo buscan asegurar sus intereses y sus privilegios. Y una crisis como la actual es el caldo de cultivo perfecto para que la ultraderecha imponga sus recetas regresivas y autoritarias. No se lo debemos permitir. Un Gobierno que se dice progresista debe escuchar la calle, mostrar empatía y demostrar que hay otra forma de hacer las cosas. Que se puede, incluso en medio de una crisis, proteger y gobernar en beneficio de la mayoría. Porque la ciudadanía debe ver y notar en su día a día que sus vidas mejoran. No vale con decir que hacen mucho por ellos. Se debe notar, se debe percibir. Y sabemos que son tiempos difíciles. Pero es en los momentos difíciles cuando hay que marcar la diferencia. Es hora de tomar las decisiones que se prometieron y que aún siguen pendientes en materia de derechos y libertades. Y hay que hacerlo sin peros. No vale con decirlo. Hay que ser y actuar de manera diferente a la derecha. Usted, señor Sánchez, tiene una mayoría progresista y plurinacional dispuesta a avanzar. A avanzar más y más rápido. No pierda la oportunidad. Porque podría pagarlo caro usted y, sobre todo, la ciudadanía. Y termino. Como hicimos durante la pandemia, en esta crisis, también actuaremos con responsabilidad y altura de miras. Responsabilidad hacia la ciudadanía vasca y la mayoría social y trabajadora de este Estado para proteger sus derechos. Y altura de miras para aportar desde una actitud propositiva y hacer lo que esté en nuestra mano para no añadir ni más incertidumbre ni más miedo a una ciudadanía que está exhausta. Por eso, y aunque seguiremos trabajando para ampliarlo, si de Euskal Herria a Bildu depende, el plan que usted hoy ha presentado será aprobado. Todas las crisis ofrecen oportunidades. Es el momento de ser valientes y, además de proteger a la ciudadanía, abordar todos los cambios que aún están por hacerse realidad. Es que ricasco. Gracias. Muchas gracias, señora Izcurúa.